Hola, soy Alba Guerrero, licenciada en cante flamenco, cantaora y profesora de cante. En mi trabajo estudio los recursos expresivos del cante flamenco. En este curso nos aproximaremos juntos al cante flamenco utilizando como pilar central una serie de recursos vocales característicos de este género musical. Durante estas semanas vamos a aprender a identificar algunos de estos recursos vocales y a ponerlos en práctica cantando. Hola a todos, yo soy Emilia Gómez, doctora en Ingeniería e Investigadora en la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona. En mi investigación desarrollo tecnologías que nos permiten analizar el sonido y extraer automáticamente descripciones relacionadas con la melodía, el ritmo o el timbre. En este curso utilizaremos un enfoque tecnológico para aprender sobre el cante flamenco. En primer lugar estudiaremos el funcionamiento acústico de la voz cantada y luego aprenderemos cómo podemos analizar el sonido de la voz para poder extraer y visualizar una serie de características relevantes relativas a la afinación, el timbre o el ritmo. Dichas visualizaciones nos servirán para entender mejor los recursos del cante flamenco y poderlos reconocer e imitar. En este curso además tenemos la suerte de contar con la colaboración de otros profesionales del flamenco. Cristina López es cantaora y profesora de cante y Joaquín Gómez el duende es cantaor profesional. Ellos nos ayudarán a ilustrar la variedad y los diferentes matices del cante flamenco con el acompañamiento del maestro Javier Gavara a la guitarra. Además analizaremos las grabaciones de los cantaores y de las cantaoras más importantes del flamenco para ver cómo utilizan todos estos recursos. El curso está organizado en un primer bloque de introducción que presenta los conceptos fundamentales del curso. A continuación presentaremos uno por uno una serie de recursos vocales del flamenco. Para introducir cada recurso vocal utilizaremos una explicación, una serie de ejemplos cantados por Alba y otros cantadores y unos ejercicios prácticos que vosotros mismos podéis hacer en casa. Todo ello estará ilustrado con visualizaciones hechas con tecnologías actuales de análisis de grabaciones. Este curso va dirigido a cualquier persona interesada en el flamenco y en la tecnología donde aprenderás a apreciar y a cantar flamenco. Esperamos que os guste. ¡Bienvenidos!